Buenos días, señor presidente, con su permiso. Compañeras, compañeros, hoy traemos dos notas que nos parecieron de suma importancia. La primera, con tal de hablar mal del presidente, lo culpan hasta del cambio climático y la deforestación de la selva. Cualpepenadores de noticias falsas, políticos y figuras de la oposición, viralizan hasta noticias viejas para cuestionar la construcción del Tren Maya. Entre el 2 y el 6 de mayo circuló en redes sociales un video en el que un ciudadano denuncia la tala clandestina en Comitán, Chiapas, y la oposición se dio vuelo. Se trata de un video de mayo de 2019 que fue consignado por medios como MBNS Noticias y El Quinto Poder. Sin embargo, la oposición lo utilizó para asegurar que se trataba de un video actual y que era consecuencia del Tren Maya. No sorprende que mientan los opositores al tren. Antes difundieron fotografías de árboles talados en una selva del Amazonas, como si fueran de la península de Yucatán, resultado del Tren Maya, de manera torpe pero perversa, falsifican la realidad para atacar al gobierno.